Hacemos nace con el objetivo de crear una red de proyectos e iniciativas abiertas que permitan mejorar las condiciones de vida de nuestro entorno. Proyectos que nos permitan divertirnos, aprender y disfrutar en común al mismo tiempo que solucionamos problemas concretos en nuestros barrios, pueblos y municipios. Creemos que la mejor forma de intervenir es identificar los problemas de nuestro entorno, compartirlos y actuar de forma colectiva. Trabajar junto a nuestros vecinos y vecinas en comunidad para mejorar nuestro día a día. Tenemos un programa, tenemos un método, nos falta tu idea. Somos lo que hacemos.